Barcelona, pero no puede ilvanar eso, ni siquiera probó si estaba o no frío el arquero rival. Carga Barcelona, se mete con peligro, atención, esto no me gusta, gol. Gol del Barcelona. Qué pesadilla es Barcelona para Cerro Porteño. Qué lástima, qué pena. Increíble gol, pasa al vacío. Habilitado, y no puedo creer, lo de la década del 90 otra vez se me viene a la memoria. Cuando Barcelona hacía de las suyas, en la vieja olla sugrana.